Allá donde la recanta Muy temprano se levanta Un viejo madrugador Para ordeñar a las vagas Luego enrollando una riata Cuelga el de Cerro de Bo Allá donde arrola y tantos Por un gorro y palo blanco A sin cierre y espinos Allá donde perfuma el aire Esto que vive mi padre Este señor campesino Mi padre mi gran campeón Mi ídolo y mi admiración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te doblegara Mi padre mi rey de espadas Ya tu juventud te acaba Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mi eres el bueno Y pégueselas compadrito chicano Y un saludo para mi apatito Humberto García Pa' que se acuerde de la parota Aquellos brazos de acero Que desmontaron los cerros Que hacían producir la tierra Parcelas de aconjolí Sacaban mucho maíz Estaban las drogas llenas Jamás te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombro para apoyarme Junto con mi madrecita Esa chula chaparrita Cuanto te ayudo a formarme Mi padre mi gran campeón Mi ídolo y mi admiración Mi héroe de mil batallas